El costo de la democracia, o mejor dicho, de la muerte cruzada, es 80 millones de dólares solo para el proceso electoral. Para ponerlo en contexto, el hospital de Durán de 120 camas costó menos 60 millones de dólares. El costo que tiene para el país es mucho mayor. La inestabilidad, la inseguridad, la poca certidumbre para que haya inversión privada, extranjera y local. Es lo que provoca esta decisión que hace que muchos empresarios, que muchas personas dilaten sus decisiones, dilaten sus inversiones y con eso el país se detenga y su marcha se complique. Dieciséis binomios fueron en el 2021. Ahora vamos a tener solamente ocho. Candidatos sin partidos y partidos sin candidatos. Esa es la democracia del Ecuador, en la cual hasta último momento se busca un vehículo electoral, a veces sin conocer quiénes lo conforman, a veces sin conocer quiénes son los candidatos a la asamblea. Pero sirve para un fin de buscar llegar a Carondelet. ¿Quién paga esta cuenta? Esta cuenta la pagamos todos los ecuatorianos. Esta decisión de romper la democracia y llamar a elecciones la pagamos todos, en el costo de la elección y en el costo de la incertidumbre y de la paralización del país. Esto debe llamar a que pensemos con responsabilidad y votemos con conciencia. Los partidos políticos pueden ofrecerle cualquier cosa y los políticos pueden ofrecerle maravillas, resolver los problemas en un año y medio, cambiar el país en este corto periodo de tiempo. No coma cuento, no coma cuento, piense bien su voto, identifique a aquellos que tienen opciones y propuestas claras, concretas, logrables en lo legal y en lo económico. No volvamos a cometer un error, porque ese error lo volveremos a pagar los ciudadanos.